En este video te estaré explicando cuáles son mis planes para el futuro, qué voy a hacer exactamente, paso a paso y absolutamente todas las novedades que se vienen. Eso sí, prepárense porque esto puede ser hasta un video complicado de ver, ya que hay una gran cantidad de información en muy poco tiempo, además de que absolutamente todas las piezas de información que voy a dar son extremadamente importantes. Empezamos por la introducción, lo primero es lo primero, llevo 6 años creando contenido de Berhala desde 2018, llevo 6 años en este canal con más de 1000 videos, varios videos con más de 100.000 visitas, muchísimas guías, tops, he ayudado a mucha gente, he organizado muchos eventos y hemos roto récords en la comunidad hispanohablante de Berhala. Más importante, somos el canal más grande de Berhala hispanohablante, somos los creadores de varios eventos muy importantes, varios movimientos, varios sorteos gigantes, entre muchísimas otras cosas. Pero ya van casi 2 años donde ya no me siento tan identificado con el contenido que traigo, no solo con mi nombre, sino tan solo con los videos en general y la propia historia del canal, por lo que esto me ha llevado a varias situaciones donde varios meses he extraído contenido para después dejarlo, volver, dejarlo, volver, dejarlo. Además que evidentemente con el pasar de los años pues yo he ido creciendo y me he estado como que centrando un poco también en mi vida personal, haciendo de que esto sea un surplus de razones por las cuales este canal me ha dejado poco a poco de interesar. Pero lamentablemente para ustedes el juego me sigue gustando, lo estoy jugando bastante, bastante menos que lo usual, pero realmente me sigue gustando el juego, más que todo como un hobby, no de una forma competitiva o como un trabajo, pero me sigue gustando. Y obviamente tengo una cantidad de contenido que traer, un montón de ideas y un montón de conocimiento que compartir que no tenía cuando hice las primeras guías que hice en este canal en su momento y que quisiera rehacer o por lo menos compartirlo con ustedes para por lo menos dejar un legado mucho más importante y por lo menos dejar todo bien hecho, como lo digo yo. Y ahora vamos a lo más importante, aquí es donde el video se pone más serio que antes. Mira, voy a tirar todas las bombas y luego voy a tocar cada punto por cada punto para que las cosas queden claras. Voy a dejar este canal, voy a cambiar de nombre, voy a cambiar de cuenta, voy a dar mi cuenta. O sea, son un montón de cosas. Primero que todo y lo más importante, lo más simbólico, yo creo que viene siendo el cambio de canal. Este va a ser el penúltimo video de este canal. Ya verán cuál va a ser el último, pero este va a ser el penúltimo. No voy a borrar ninguno de los videos que he hecho anteriormente porque siento que pues tienen un legado bastante grande en la comunidad hispanoaglante de Brawlhalla, pero no voy a seguir trayendo contenido en este canal. Y esto ya es oficial, no voy a volver a PNDX, ya que ni siquiera el nombre es algo que me identifica actualmente. Yo no soy PNDX, ya. PNDX, ¿sabes? PNDX, pues el nuevo canal, el nuevo nombre en general va a ser Juno. Este es el mismo nombre que estoy utilizando como dentro de mi carrera profesional, mi pseudónimo. Obviamente no voy a pues mostrar de lo que estoy trabajando yo de mi lado, pero obviamente me parece bastante interesante usar este mismo nombre, ya que ha sido un nombre que siempre me ha gustado y que siempre lo he cargado conmigo. De hecho ya tienen el primer video en ese canal publicado, y de hecho lo voy a dejar acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. ¿Ese video de qué se trata? Pues completando las 10 primeras partidas de Ranked para pues los de clasificación, para saber en qué rango quedamos. Lo que pasa es que ahora se van a preguntar, ¿cómo que las 10 primeras partidas de Ranked? Pues sí, vamos al segundo punto, la cuenta. ¿Qué voy a hacer con mi cuenta? Pues efectivamente mi cuenta de Steam y pues por ende de Broxgala van a ser dadas. Voy a dar mi cuenta. Esto es una garantía personal y hace ustedes también que esto es un paso sin vuelta atrás. Una vez que este video esté publicado y una persona obtenga mi cuenta, ya yo no tendré más acceso a ella y no puedo dar vuelta atrás. Pequeño paréntesis, para la gente que esté interesado en tener mi cuenta justamente. Bueno, esta cuenta está valorada en más de mil dólares, especialmente por Broxgala, pero también tiene una cantidad absurda de juegos. Pero sobre todo Broxgala es donde tiene las cosas más de valor, ya que tengo todos los títulos de Valhalla, el Taunt Oji de 2018, los íconos Oji 2018, muchos íconos exclusivos, muchos títulos exclusivos, muchísimos crossovers, muchísimas skins, entre otras cosas. Recordemos, como dije, que esta cuenta de Steam está valorada en más de mil dólares, pero la voy a dejar a un precio de 60 dólares. Extremadamente barata. Es lo mismo que te costaría comprarte tres crossovers, solamente que aquí tienes más de 50 skins. Así que bastante, bastante bien, supongo. Así que si hayan interesado en obtener esta cuenta, pues tan solo vengan mis DMs de Discord, de Instagram o de cualquier red social. Preferiblemente de Discord. Y por último, ¿qué haré con el nuevo canal? Juno. Pues bueno, primero que todo, esto será mi nuevo nombre. Quiero que la gente se refiera hacia mí como Juno, ya no como Panda, ya que pues como dije, es el cambio de nombre. Pues, grande, grande. En este canal voy a traer básicamente el mismo tipo de contenido que traía en este, solamente que como dije, bajo otro nombre y en otra cuenta, haciendo de que pueda empezar desde cero algo, algo más clean, algo más limpio, sin historias, sin ningún tipo de guías o videos puestos ya. Y así puedo rehacer todo con el conocimiento que tengo ahora. Y si tienen algún tipo de pregunta respecto de todos los puntos que he comentado en este video, pueden dejarlo en los comentarios y estaré respondiendo todo. Todos los links estarán acá abajo en la descripción y toda la información también no estará. Así que muchas gracias por el apoyo durante todos estos años, gente. Y espero que esta nueva etapa sea mucho más brillante y mucho más divertida. Nos vemos más tarde. Bye.